hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección 25 del curso de excel 2016 desde cero bien en las últimas lecciones estábamos usando las opciones de análisis de hipótesis hoy lo que vamos a usar es otra herramienta de análisis que se llama solver el solver se puede comparar como vimos en lecciones anteriores el buscar objetivo es un buscar objetivo avanzado porque nos va a permitir conseguir un resultado óptimo pero pudiendo meter diferentes variables bien vamos a ver cómo se haría bien en mi caso yo tengo los siguientes yo tengo que comprar para mi carnicería tengo que comprar jamones chorizos y quesos y sé que cada pieza tiene un valor por ejemplo cada pieza de jamón vale 60 cada pieza de chorizo 35 cada pieza de queso 70 entonces yo tengo un presupuesto de 3000 euros y el tema es que tengo que comprar piezas completas o sea no puedo poner un jamón y medio sería uno o dos y tengo comprar un mínimo de 25 jamones 15 chorizos y 7 quesos entonces yo lo que tengo que conseguir es que él me calcule cuantos cuantos puedo yo comprar para ceñirme lo más posible a ese presupuesto de 3000 entonces primero yo tengo que preparar las operaciones bien aquí por ejemplo tengo precio pieza y tengo unidades no sé cuántas unidades voy a comprar eso es lo que me dirá el pero aquí hago ya la operación que sería precio de pieza por unidades entonces pongo igual a en este caso b4 por c4 me pone cero porque todavía no lo sabe relleno hacia abajo y de esa manera tengo el chorizo y el queso y total presupuesto pues le puedo hacer aquí una autosuma y de esa manera ya tengo las operaciones hechas que en el momento que él me calcule las unidades que voy a comprar pues se ceñirá lo más posible al presupuesto bien entonces yo me voy a meter por el sol ver y voy a ir metiendo las opciones y las restricciones que yo necesito bien establecer objetivo la celda el objetivo va a ser de 9 que va a ser donde yo voy a sacar el total del presupuesto bien lo me pone para máximo mínimo o valor de en mi caso máximo para que ajuste lo más posible me hice cambiando las celdas de variables pues en este caso va a ser de c4 a c6 que son las que yo no sé pero él va a ir variando hasta conseguir la cantidad que yo le pido ya bien las restricciones que las tenemos aquí abajo me pone tres mil para compra de artículos entonces yo le voy a agregar una regla que yo le diga que en este caso el total del presupuesto de 9 tiene que ser menor o igual que 3000 ahí estaría y le doy agregar bien siguiente regla las piezas son completas pues selecciono de c4 a c6 y aquí hay una opción que pone int que es íntegro sea entero y con eso ya no me vas no me va a sacar uno y medio 0.5 va a sacar siempre cantidades enteras 1 2 lo que sea vale le doy agregar luego tengo mínimo para comprar 25 jamones bien pues de 4 menor o igual que no mínimo para comprar mayor o igual que 25 sería ahí está le doy agregar luego seleccionó c5 que sería la del chorizo y lo mismo mayor o igual que 15 y le doy agregar y ahora cojo c6 que es ésta y le digo mayor o igual que 7 ahí lo tendríamos la última le doy a aceptar y aquí ya tengo todas las condiciones le vamos a dar resolver y ahí lo tendría el ajustado lo a lo máximo posible él me ha cogido 27 jamones 25 chorizos y 7 quesos entonces de esa manera él ha metido 2985 sería el resultado ajustado lo más posible a meter las más cantidades y gastar el más dinero posible en cualquier momento estoy yo aunque lo cierre puedo volver al solver y editar mi solver muy bien pues hasta aquí la lección de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse ya si van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana